Música 2024, Abril 14, Domingo de la Tercera Semana de Pascua Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48 Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y confénsanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Él les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor Jesús ha resucitado y es una excelente noticia. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Ha llegado a través de aquellos que fueron testigos. Los testimonios son diversos, y los detalles de unos y otros evangelistas no coinciden. Hay diferencias en las que uno niega o cuenta las cosas de modo diferente que el otro. Esto niega los hechos más importantes que afirma la resurrección, no porque, aunque existen diferencias en los relatos, ninguna de estas diferencias niegan los hechos más importantes acerca de la resurrección, pues todos coinciden en que hay un sepulcro vacío, que no hay cuerpo, y hay testimonios de la aparición de Jesús. Antes de que las diferencias de los testimonios nieguen la resurrección, cada testimonio suma nuevos aspectos interesantes. Los que podemos percibir en este evangelio de Lucas es la afirmación de que Jesús resucita con su mismo cuerpo, un cuerpo físico, el de Jesús porque muestra las marcas de los clavos, es decir, es el mismo cuerpo que experimentó la crucifixión. Llama la atención que todo el cuerpo de Jesús está glorificado y sin heridas, pero Jesús ha querido conservar las heridas de pies y manos, y como nos cuenta el evangelio de San Juan, la herida del costado. Este detalle es importante y puede encontrarse cosas entre líneas. El texto sugiere que Jesús conserva estos detalles como el signo del amor mostrado en la entrega de su vida, amor del que no prescinde a la hora de resucitar. Necesaria fue la crucifixión para alcanzar la resurrección. Otro detalle que encontramos aquí es que Jesús aparece y desaparece, signo de que nos muestra su capacidad de dominar el tiempo y el espacio. Por otro lado, Jesús hace el esfuerzo de no asustarlos y de demostrarles que no es un fantasma y que es él en persona y físicamente tanto que pide que lo toquen y por si ocupiera todavía alguna duda, pide algo de comer y come un pescado enfrente de ellos. Y sin embargo después Jesús expresa cuando estaba con ustedes. Yo digo, pueden dejar de coincidir detalles sin importancia entre los evangelios, pero estos detalles en los que sutilmente nos están sugeriendo un lenguaje sobrenatural sería muy difícil pensar que fuese una invención y especialmente en apóstoles que en ese momento no entendían la escritura o de hecho si uno lee el Antiguo Testamento la cosa no es tan clara. Jesús les abrió el entendimiento para poder unir los puntos en separación. Pero ciertamente ni siquiera el Antiguo Testamento es tan claro y para ellos que no eran fariseos, que no eran escribas, que no eran estudiosos de las Sagradas Escrituras, pues menos. Pero antes que todos estos testimonios que por sí mismos y vistos desde un punto de vista científico son perfectamente careíbles, la prueba y la evidencia más importante acerca de la resurrección es que si bien no podemos probar sus principios, sí podemos corroborar sus resultados. Es decir, el testimonio más fuerte de la resurrección yace específicamente aquí y ahora, entre nosotros. Aquí y ahora tú que estás escuchando esta humilidad porque lo haces buscando alguna luz acerca de Jesús, porque el escucharla es darle crédito y después vivir de acuerdo a lo que Dios nos permite entender de la Escritura y ver que nos hace felices, que hace que nuestra convivencia funcione y que la Iglesia crezca en número y en espíritu. Somos la comunidad del Resucitado. Es el testimonio de que Jesús vive en medio de nosotros.